Hola, soy Gabriela y hago este video para dar mi testimonio del curso de ropa para perros que adquirí en la página hacer-ropa-paro-perros.info Después de pasar más de seis meses investigando en Google y YouTube cómo hacer diferentes diseños de ropa para perros, al fin encontré un curso que me enseñó desde lo más básico hasta lo más avanzado, cómo iniciar mi propio negocio de confección y venta para ropa para perritos. Honestamente te lo recomiendo y abajo en la descripción del video te dejaré el enlace del curso. Te recomiendo que le eches un vistazo, no te vas a arrepentir.